Mi hija y yo estamos conectadas, y lo más bonito es que es con México. Y es que pasa, resulta y acontece que últimamente he estado soñando con México. No se me hacía raro porque me pasaba una que otra vez, pero lo llevo soñando todas las noches desde hace como dos semanas. Pero nunca dije nada ni mencioné nada en la casa. Y hace como una semana que mi hija me lleva diciendo que quiere ir a México todos los días. Al principio lo dejé pasar porque tampoco era raro que mi niña me dijera que quiere ir a México. Pero ya lleva así una semana y literales cada día. O será una señal.